Hola, es un gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a Razón Pública, esta propuesta audiovisual de la revista digital Razón Pública, en que vamos con la elección de fiscal. Todavía no ocurre al momento de salir esta grabación al aire. ¿La Corte se está demorando demasiado o la Corte está siendo intimidada? Quiero que saludemos a nuestro invitado, Carlos Acero, él es abogado y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Carlos. Darío, muchas gracias por la invitación y pues acá muy pendiente para que podamos dialogar un poquito sobre lo que pasa en el país y esta importante elección que nos ya todos muy crispados. Crispados, esa es la palabra. ¿Y es algo que no se había visto antes o ha habido otros momentos así de tensión en la elección de un fiscal y entre una Corte Suprema de Justicia y un gobierno? Bueno, ya en el 2009-2010, en la época de Álvaro Uribe como presidente, hubo una situación que yo diría fue mucho peor, digamos. Hubo muchos elementos adicionales a los que estamos viviendo hoy que preocupaban para la estabilidad institucional del país. Entonces, pues no es la primera vez. Ahora no siempre es así y no tiene por qué ser así. Entonces, de pronto, esto es lo que nos ha hecho que se ha vuelto tan importante este tema y que lo estemos discutiendo con tanto detalle. En ese momento, vale la pena empezar por ahí porque es bueno hacer memoria. La tensión entre el gobierno de Uribe y la Corte era mucho mayor. Hablábamos incluso, era a partir de hechos ocurridos. Sí, claro. Por ejemplo, digamos, hay dos hechos muy importantes, uno institucional y otro político. El institucional es que nunca antes había habido un presidente que pudiera ternar dos veces a un fiscal. Recordemos que Uribe fue reelegido y que además fue una reelección muy cuestionable porque se logró cambiar la constitución a través de una reforma en el Congreso que después se supo fue financiada y auspiciada por una serie de actos de corrupción y prebendas. En la GIDIS política en su momento se pagaron cuotas, prebendas para que aceptaran la reelección y el presidente por primera vez iba a poder volver a nombrar fiscal. Ese es un primer hecho que ningún otro presidente ha podido hacer antes. Pero el segundo, y tal vez aún más grave que el anterior, es que producto de esa ilegal reelección, la Corte Suprema de Justicia en el segundo periodo de Uribe le puso mucho los ojos a lo que sucedía al entorno de Uribe. Además de que ya venían todos los escándalos de la parapolítica. Y por lo mismo hubo unas investigaciones profundas y se supo que el gobierno Uribe ordenó chuzar a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema. Incluso hay unos videos donde se veía cómo las señoras del servicio metían las canecas de la sala plena de la Corte Suprema, metían micrófonos para poder sacar información de la Corte. Es decir, había unos ataques no solamente verbales como los hemos visto en estos días de una declaración fuerte, una declaración fuerte viene entre una y otra rama del poder, sino que había hecho ya delitos para perseguir a la Corte Suprema. Entonces, eso era una situación muy difícil y por supuesto la atención y los magistrados no querían elegir a cualquiera que fuera la persona que viniera en la terna, que además todos eran muy de la mano de la trayectoria política de Uribe. Eran personas que de pronto no iban a ser las personas más independientes, ¿cómo se requiere de un fiscal que no es un subordinado del presidente? Y en estas épocas estamos recordando lo que sucedió en esos años también, cuando oíamos al cardenal de, al cardenal colombiano, al subispo de Bogotá ofreciéndose como mediador, en esa oportunidad fue el cardenal Rubiano, quien incluso llevó al presidente Uribe, al presidente de la Corte, al doctor Ricaute hoy en prisión, a que oraran juntos allí en la catedral. Pues bueno, ahora, lo que ha sucedido en la última ronda de votación, cuando el presidente de la Corte dice, estamos cerca de poder elegir a una fiscal y dejan esa decisión probablemente para el 7 de marzo. ¿Qué le deja a usted, Carlos? ¿Qué percepción le permite? Pues sí creo que están más cerca, ha habido mayores votos que se van por una de las tres candidatas, tres mujeres que tienen una amplia experiencia y trayectoria profesional en asuntos penales, que creo que cualquiera podría hacerlo bien como fiscal, pero no termina de uno entender si ese cerca es un contentillo o ese cerca realmente se va a materializar o decir que estamos cerca sirve para seguir aplazando la elección. Ojalá sea un cerca muy sincero de parte del presidente de la Corte Suprema y que realmente crea y haya un compromiso dentro de los y las magistradas por elegir el próximo 7 de marzo, pero pues uno puede tener muchas interpretaciones. Yo creo que lo mejor en este tipo de decisiones, lo mejor cuando se tiene que hablar de institucionalidad es hechos contundentes y la Corte tiene toda la responsabilidad de dar pronto esos hechos. Sin embargo, yo le voy a pedir a usted que me comparta esa percepción de la que me hablaba en la preparación de este programa. Es sobre la magistrada que obtuvo la mayor votación. ¿Quién es ella? ¿Qué relación de alguna manera ha tenido con Gustavo Petro, con el ministro actual de Defensa? ¿Y eso qué significa en las probables prevenciones que podría, se dice, podría tener la Corte? Se trata de Amelia Pérez, es una de las tres mujeres ternadas. Yo en principio quiero señalar que, y sobre todo porque la audiencia debe nutrirse de muchos elementos, creo que ninguna de ellas es una persona que no puede esperarse a una fiscal de bolsillo. Esa es una idea que creo que hay que resaltar. La segunda es que es lógico que el presidente terné a personas que le generen confianza. Lo ilógico sería que no fuese alguien muy semejante de pronto a una línea de pensamiento o de acción de su carrera pública en ese sentido. Entonces, pues son tres mujeres que, a pesar de que puedan tener unas coincidencias con el presidente, ninguna es una persona que no diga, va a ser la súbdita, como ha ocurrido con los últimos fiscales y eso es muy grave para la justicia. Pero eso tampoco puede llevar a desconocer que Amelia Pérez, que esta semana obtuvo 13 de 23 votos para ser fiscal, ha tenido una trayectoria, ella entre 2012 y 2015 fue contratista de la administración de Bogotá cuando Gustavo Petro era el alcalde. No tuvo un rol directivo, no tuvo un rol determinante en esa alcaldía, pero pues son hechos, yo creo que la audiencia también tiene que saberlos. Y además de eso, se dice que su esposo, o es ampliamente conocido que su esposo, tuvo una participación importante o trabajó mucho tiempo de la mano del actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, durante su paso por el CTI de la Fiscalía, cuando Iván Velásquez estaba en funciones importantes de la Fiscalía en materia judicial en Antioquia. Entonces se construyó una muy buena relación. Ahora, uno pensaría, si hay una tensión tan grande como la que hemos visto en las calles, en los medios de comunicación, en todos lados se habla de esto, seguramente Amelia Pérez, que tiene esta cercanía, sería la que menos se podría aproximar a tener más votos. Y eso no pasa. Y yo creo que en buena medida no pasa porque los y las magistradas sienten que no están teniendo que elegir entre tres marionetas del presidente, sino que tienen que elegir entre unos perfiles muy cualificados. Tal vez el hecho de que haya sido contratista del presidente o que haya sido, o que tenga una relación personal cercana con uno de sus ministros o uno muy importante, no pesa tanto al momento de la elección como otros factores. Porque si pesara tanto el tema de la relación personal, incluso Angela María Buitrago, que es la única persona que nunca ha tenido ningún tipo de relación laboral ni política con el presidente o su gabinete, sería la que tuviese más votos y ha sido la única que no ha obtenido votos. Entonces aquí no está pesando el amiguismo. Si fuera cierto que la corte está preocupada por no poner a una persona que haya tenido algún tipo de vínculo con el gobierno, pues no sería la doctora Pérez quien estuviera teniendo esa votación. Si no, en ese caso lo dice usted la doctora Buitrago. Pues, Carlos, usted ha hecho un ejercicio muy interesante en el artículo de razón pública en el más reciente, que además recomiendo, y es hablar de mentiras y verdades en este proceso. Y yo le voy a pedir, me voy a apoyar en eso para que reconstruyamos o deconstruyamos algunas de esas mentiras. Por ejemplo, la de que la corte tiene todo el derecho a demorarse en elegir fiscal y no es la primera vez que lo hace. Sí, ese es un argumento de quienes defienden a la corte a ultranza y en buena medida hice este ejercicio porque creo que no todos tenemos que polarizarnos en tomar una decisión de quién tiene la absoluta razón. Hay verdades, incluso a medias, o hay verdades parciales que se dicen de un lado y de otro. Sobre este punto en particular, no existe una norma, no existe en el reglamento de la corte una fecha fija para tomar la decisión. Entonces, eso permite construir un argumento, a mi juicio, un poco vago al final de que no hay tiempos. Sin embargo, la constitución política, la idea de forma integral, yo ahí señalaba que el profesor Ramiro Bejarano de la Universidad Externa ha insistido mucho, una interpretación integral de la constitución orientaría que entre menos tiempo pase es mucho mejor porque permite que los poderes actúen en los momentos que tienen que actuar con su independencia, con su institucionalidad, con la normalidad. Entonces, no es tan cierto y si uno mira la constitución, más bien cada día que cae es un día más en el que se están acercando tal vez a un esguince constitucional. De pronto no muy grave, pero igual esguince que no es necesario de ninguna manera. Otro argumento que hubiera sido indebido que la corte eligiera a un fiscal cuando el otro todavía estaba en funciones. Eso me parece también uno de esos argumentos que en aras de poder sacar algo de la manga y atacar de pronto al presidente, entonces se utiliza. Yo no soy en particular petrista, pero creo que es una exageración. ¿Y por qué creo que es una exageración? Por lo general y la mayoría de cargos en Colombia, su elección se hace cuando todavía está en vigencia la persona que está ejerciendo ese cargo. Voy a poner un ejemplo. El próximo presidente de la república se va a elegir cuando el Estado Petro siga siendo presidente. Eso es apenas normal, entonces no tiene ningún problema. Lo que sería irregular, pero no hemos llegado a ese nivel de locuras y presiones institucionales, es que la fiscal fuese elegida y la pusieran a actuar antes de que se terminara el periodo de Francisco Barbosa. Eso sí hubiese sido indebido y en su momento que se hubiese tocado salir a decirlo, pero no pasó. Entonces es un mal argumento también. Y el más delicado de todos es que se esté cocinando un golpe blando contra el presidente Petro. Sí, eso es muy delicado porque sin lugar a dudas en el país y desafortunadamente porque en los años anteriores sí hubo nombramientos de este tipo de cargos con interés político, todavía tienen unos efectos sobre la vida política. Es decir, el fiscal Barbosa para casi nadie es un secreto que tiene una relación muy cercana al expresidente Iván Duque y que además está en carrera política y que tiene unos intereses. Entonces eso ensuciaba un poco el escenario. Algo semejante, muy semejante pasa con Margarita Cabello, que dejó su cargo de magistrada de la Corte Suprema para volverse ministra de Duque y después volverse procuradora nombrada por Duque. Y eso lo que ha hecho es pensar que hay intereses de algunas instituciones por debilitar el gobierno y hasta ganas no les faltan. Incluso hay una serie de acciones que ha hecho la procuradora como todo lo que tiene que ver con investigar a funcionarios elegidos por voto popular, que no lo puede hacer porque ya es supremamente claro que Corte Interamericana de Justicia y Declaración Americana de Derechos Humanos prohíben ese tipo de acciones, pero ella insiste. Ahora, que existan esos intentos y esos desafueros legales y constitucionales no significa que a la vuelta de la esquina haya un golpe de Estado al presidente. Incluso si se extiende otro tiempo, ojalá no sea así, la elección de fiscal y la fiscal Marta Mancera investiga con algún grado de intención política al presidente, estaríamos muy lejos, hay muchos recursos judiciales que habría que pasar. El presidente tendría que pasar primero por comisión de acusaciones, otros ministros y demás tendrían que pasar también por Corte Suprema, digamos, hay instancias. Y la campaña del presidente, que también ha estado muy sonada por la investigación de cómo se financió, tendría que pasar también por primero una investigación, una decisión y después recursos nacionales en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, por más de que aceleraran la máquina en la persecución político-judicial contra el presidente, estamos muy lejos de un golpe. Y yo también sugiero que en la historia política de América Latina, incluso en el Medio Oriente, siempre que hay golpes, hay alguna forma de intervención o de dejar hacer por parte de las grandes potencias del mundo, en particular de Estados Unidos. Eso lo vimos en Chile, lo vimos en Nicaragua, etcétera. Y acá pues no se ve y al democrático no le termina ir yendo muy bien de vuelta de Washington. Entonces, creo que es lejano, aunque haya razones para desconfiar de algunas instituciones políticas y porque el presidente no desafina a ellas, ya es una exageración hablar de un golpe de Estado. Bueno, otro tema es que no se debería presionar, si es que eso se considera presión, a la Corte Suprema de Justicia con marchas. Bueno, ese es un tema bien interesante porque el derecho fundamental a la protesta es un derecho que está consagrado en la Constitución y no tiene ninguna limitación en el texto constitucional. Y los derechos fundamentales sólo podrían ser limitados o regulados a través de leyes estatutarias. En Colombia no existe ninguna ley estatutaria en particular que indique que a las cortes, como una de las ramas del poder público, no se las pueda presionar. Es más, siempre hemos visto protestas en temas judiciales. Tal vez no son tan sonadas, pero por poner un ejemplo que también sucedió esta semana, la conmemoración de los dos años de la sentencia que reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, fue una sentencia que se produjo en medio de mucha participación, agitación social en las calles. Eso no está mal, no es indebido y mucho menos es ilegal. De pronto la discusión viene un poco más, es quién la promueve y si es lo correcto. Exactamente. Ahí viene su otro interrogante o la respuesta al otro interrogante y es que Petro no tuvo nada que ver con la protesta, sino que fue una manifestación espontánea. A mí me parece que ese argumento de Petro y del petrismo y que no tuvo nada que ver es querer tapar el sol con un dedo, porque para todos fue evidente que él fue el que llamó a las calles en la noche del viernes, si mal no estoy, 2 de febrero, fue el que sacó un trino bastante largo con palabras bastante fuertes, hablando del golpe, diciendo que el mandato popular que le habían entregado a él en las elecciones solamente se podía defender en las calles. Entonces es muy, digamos, es muy ingenuo pensar que no fue una invitación a las calles para protestar contra la Corte. Tanto es así que el mismo Petro días después tiene que salir a decir, ya no marchemos hacia la Corte, marchemos hacia la Fiscalía. Pero el nivel de, tal vez, de alarme ha sido tal contra la Corte que los marchantes, que en muy buena medida, la mayoría creo yo, habían salido por la declaración de Petro en Twitter, en X, pues terminaron yendo fe a la Corte. Entonces, digamos, es engañar también a la gente, a la opinión, decir que él no tuvo nada que ver. Para mí fue clarísimo que él tuvo que ver. Creo que también hay gente que legítimamente sale espontáneamente. De hecho, semanas antes, en la primera ronda de votación, me tocó aguantarme un trancón porque había una gente protestando y en ese momento Petro no se había pronunciado. Es decir, creo que se mezcla todo, pero no podemos negar que el momento de mayor tensión surgió después de la invitación abierta del presidente a protestar en contra de la Corte. Y pasándonos al otro lado, una crítica es que FECODE, que sale en respaldo del gobierno y exigiéndole a la Corte esa elección de fiscal, pues que los educadores no deberían protestar por nada que no tuviera que ver con su actividad. De acuerdo. Yo le cuento a la audiencia. Aunque yo no estuve de acuerdo con la marcha, creo que sí había que elegir fiscal ya hace rato, pero bueno, esa es otra cuestión. Creo que es también tramposo decir que los sindicatos y en general cualquier persona no puede salir a protestar por la razón que considere válida. Ahora, hay unas reglas básicas de cómo se puede protestar en Colombia. De forma pacífica es lo que la Constitución nos indica. De ahí en adelante, todos y todas tenemos el derecho fundamental a la protesta y como insistí hace un rato, no existe ninguna norma que legítimamente haya limitado la forma como se protesta. FECODE lo puede hacer perfectamente. También digo, lo que no se podría y de pronto es donde puede haber una confusión conceptual o donde quieren agarrarse para confundir es que hay que distinguir lo que es el derecho a la protesta y el derecho que tienen los sindicatos a la huelga, que es un derecho ya particular de los grupos organizados de trabajadores y trabajadoras. La huelga, que es la cesación de actividades como mecanismo de presión para lograr un resultado, no sería legítimo porque en Colombia, como en la mayoría de países del mundo, está prohibida la huelga política. Por razones políticas no se puede hacer huelga. Entonces, si fuese una huelga de muchos días donde definitivamente hay cesación de actividades, no se abre ningún colegio, se cierran las puertas con los pupitres unos sobre otros, etcétera, eso sí sería ilegal. Pero el hecho de una protesta dentro de un periodo muy restringido de tiempo es completamente legal y yo creo además muy legítimo por parte de quienes quieran hacerlo. Y hay otro ingrediente delicado que usted destaca frente a este tema de la interinidad y es que en las circunstancias actuales con la fiscal que está encargada, cuestionada por unas presuntas relaciones con gente vinculada al narcotráfico y que siga investigando, liderando esos procesos como fiscal encargada sin haberse declarado impedida. Eso plantea muchos interrogantes sobre esa interinidad. Claro, realmente es una interinidad que así sea muy transitoria, digamos llevamos una semana y media interinidad, no termina de servir para lo que sobre todo Colombia y su pueblo necesita, que es una justicia pronta, célebre, que por ejemplo a uno le roben el celular y pueda tener una solución de verdad, que los casos de homicidio que vienen creciendo en múltiples ciudades del país sean esclarecidos y eso se logra cuando hay funcionarios que tienen como mostrar total pulcritud. Acá, obviamente, Marta Mancera no ha sido condenada y pues tiene todo el derecho a seguir ejerciendo o pues tener la presunción de inocencia, pero hay unas investigaciones serias que no solo meten a ella en la intervención del movimiento de unas investigaciones por narcotráfico, sino que meten a personas que han sido muy cercanas incluso en lo sentimental a Marta Mancera. Es decir, si ella hiciera una investigación como fiscal general a fondo sobre los distintos temas de narcotráfico entre Buenaventura, el eje cafetero, unas organizaciones de grupos armados, etcétera, de pronto podría terminar encontrándose con sus actuaciones o con la de personas muy cercanas a ella en la fiscalía. Entonces, en un momento en el que el país vive un alto nivel de delincuencia, mucha de ella vinculada al narcotráfico y al microtráfico en las ciudades, la fiscal general no puede ser una persona que tenga elementos para generarle duda al país sobre eso. Y si uno le suma además que Marta Mancera también ha sido una fiel defensora de la gestión muy cuestionada de Francisco Barbosa, pues sabe que también puede tener intereses políticos como tuvo su predecesor que generan mucho ruido y entonces al final las investigaciones necesarias que hay que hacer en general del país, pero en particular sobre temas del gobierno, por ejemplo, investigar si en efecto llegó plata ilegal a la campaña del presidente, pues nunca van a terminar de ser muy claras para la gente si lo que se está investigando es la verdad o si lo que se está investigando es una narrativa política que quiere desestabilizar al gobierno. Si hay una persona íntegra como cualquiera de las tres ternadas que hoy podrían llegar a ser fiscal, seguramente habrá una mayor credibilidad en la institución y seguramente también va a haber investigaciones mucho más claras sobre todos estos casos del narcotráfico que distintos sectores de la prensa muy rigurosamente han registrado. Pues quiero concluir con esta frase con la que también cierra el artículo de Carlos en Razón Pública. Al final, la invitación es a no caer en lugares comunes o acusaciones sensacionalistas que terminan limitando el debate público a desesperados opositores y a críticos defensores. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos y ponernos así en blanco y negro esta perspectiva, esta situación. Con mucho gusto, Darío, y también a la audiencia de Razón Pública que cada vez más está creciendo con nuevos formatos. Sí, eso, queremos que crezca y que ustedes apoyen a Razón Pública. Nos vemos en un nuevo episodio. Chau. Chau.